Sibonei Yo te quiero, yo me muero por tu amor Sibonei En tu boca la miel puso su dulzón Ven aquí Que te quiero Y que todo tesoro eres tú para mí Sibonei Al arrullo de tu palma pienso en ti Sibonei De mi sueño Si no oyes queja de mi voz Sibonei Si no vienes me moriré de amor Sibonei De mi sueño te espero con ansia en mi caney Sibonei Sibonei Si no vienes me moriré de amor Oye el eco de mi canto Si no vienes me moriré de amor Oye el eco de mi canto de cristal No se pierda entre el rudo Manigua Música Música Sibonei Yo te quiero, yo me muero por tu amor Sibonei En tu boca la miel puso su dulzón Ven aquí Ven aquí Que te quiero Y que todo tesoro eres tú para mí Sibonei 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 Si no vienes me moriré de amor Sibonei Sibonei Si no vienes me moriré de mi canto de cristal Sibonei Sibonei Si no vienes me moriré de mi canto de cristal No se pierda entre el rudo Manigua No se pierda entre el rudo Manigua Si no vienes me moriré de mi canto de cristal